El origen de la vida está en los océanos. Primero fueron los mares y después la Tierra. Es el ecosistema que menos hemos explorado, pero sabemos lo suficiente para entender lo mucho que dependemos de él. Sus corrientes, ciclos y millones de especies rigen la existencia de todos en el planeta. La crisis del clima nos llama de vuelta al mar. A entender su complejidad. El contraste de su fuerza incontenible y la fragilidad de sus corales. Su promesa de sustento y los límites que nos marca. La arrogancia de pensarnos ajenos nunca había sido tan peligrosa. Los arrecifes en todo el planeta, nada más 1% de todo el fondo del mar tiene corales, 1%. El 0.5% ya ha sido deteriorado más allá del nivel de restauración. Uno de cada cuatro peces que viven en todo el planeta, viven en ese 0.5%. Langostas, cangrejos, caracol, aparte de todas las especies de peces que conocemos, dependen de la arrecife. Aquí a Cozumel llegan los dos barcos más grandes del mundo. Cada uno de esos barcos trae a 10 mil personas. La isla no mide más de 60 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Es un turismo que se está llevando a costa de los recursos naturales. En vez de verlo como lo que es, como una cosa única, que es la isla de Cozumel, lo estamos viendo con cuánto dinero le voy a sacar antes de que se acabe. No estamos haciendo el uso racional de nuestros recursos naturales. El coral es un animal. Este animal forma, estructura, protege las costas. La principal amenaza creo que son los humanos, sin duda. La cantidad de contaminantes que aventamos al océano es increíble. Buena parte viene de la industria de los cruceros, que son estas ciudades flotantes. Otra buena parte viene de tierra. Absolutamente todo lo que hacemos en tierra termina en el mar. Tan solo el año antepasado se murió como el 20% de las especies de coral que son constructoras de arrecife. Y son las comunidades costeras las primeras que van a resentir todos los efectos del cambio climático. ¿Y la pandemia no vino a mitigar un poquito la presencia de los cruceros? Sí, y de hecho, toda esa tregua que se les dio genera muchísimo beneficio. Y si tienes menos gente molestando ahí, es una recuperación mejor. Tienes que elegir entre más peces o más cruceros, ¿no? Sí, tal cual. Corales vivos es un colectivo que está preocupado por cuidar los recursos de la isla, en particular el arrecife. Se hace el monitoreo del arrecife, se hacen las vigilancias comunitarias. Estamos empezando un proyecto de restauración de la especie Acrópora palmata, que es una especie muy importante para el arrecife. Toda la gente se unió en el momento más crítico, ¿no? Nos pusimos las filas y dijimos, tenemos que hacer algo. Los arrecifes de coral son extremadamente importantes para el planeta. En realidad son el lugar, el hogar de más del 25% de las especies marinas de importancia comercial. Son muy importantes para la regulación del clima. El año pasado, en el 2020, ya hemos sufrido numerosos embates de tormentas tropicales, huracanes. Tuvimos una temporada que nunca se había registrado tantas tormentas. Hoy en día tenemos cada vez tormentas más poderosas y los arrecifes van a proteger la costa. El mar Caribe es el mar Caribe. El mar Caribe empieza desde tierra adentro. Desde tierra adentro tenemos ecosistemas muy importantes que se encuentran conectados con el mar Caribe. Los megaproyectos, como el proyecto llamado Tren Maya, son una amenaza clara a la biodiversidad, a los ecosistemas, peninsulares. Y lo sabemos, puesto que están asociados a crecimiento urbano, están asociados a proyectos de monocultivos, de bienes raíces y todo esto es una afectación muy grave. Un tren que va a estar arriba de un suelo muy frágil, la superficie de Roca Caliza, cuenta con bóvedas muy grandes y estos son sistemas de cuevas gigantescos. Pues estos corredores biológicos no deben de ser violados. En el largo plazo es una amenaza para nuestra salud. Lo primero que tenemos que entender como humanidad es que no somos los dueños del planeta. En México necesitamos mejores leyes que detengan de una vez la contaminación plástica. Es una grave enfermedad que tiene el océano, que tiene la tierra. El plástico de un solo uso o el plástico desechable lo tenemos que eliminar lo antes posible. El océano es el principal dador de vida. Necesitamos mejores políticas para la gestión de la pesca. Que haya acciones contundentes, que el gobierno tenga la obligación de llevar a cabo acciones contundentes para restaurar aquellas especies que están deterioradas, que no son pocas, son 4 de 10. Pero si logramos restaurarlas, si logramos recuperar su abundancia, más o menos al día podrá comer mil millones de personas más. El potencial es enorme. El tema de las pesquerías en la actualidad es muy complicado y difícil para los pescadores. Todavía no hay la manera de poder determinar cómo defendernos de la amenaza del cambio climático. En meses pasados pegó un huracán por esta zona. Se cayó la casa donde dormíamos con los compañeros. Hay que ser realistas. El cambio climático ya viene ocurriendo desde muchos años. Nosotros estamos intentando cambiar, tratando de desarrollar la maricultura para poder tener una mejor forma de pescar. Y que la gente empiece a entender que hay que cuidar el mar y cuidar el entorno para que esto suceda. El tema de organizarse es de muchísima importancia. Nosotros estamos intentando que no logren entrar empresas o gente del extranjero a apropiarse del patrimonio de nosotros. Por eso nos estamos organizando y concientizándonos mejor. Tenemos una barrera arrecifal en este lugar que muchas veces no la vemos. En realidad son mil kilómetros. Pero es una barrera que no solamente tiene una importancia ecosistémica tremenda, sino que más de dos billones de personas desde México hasta Honduras dependen económicamente de los servicios que se obtienen por el arrecife. Cuando ustedes hablan de conservación, para algunas personas eso parecería como no lo toques, no puedes interactuar con eso y eso frena el desarrollo económico y el desarrollo. ¿Cómo sería posible conciliar, digamos, ir más allá de vivir bien y conservar? Una vez que estamos hablando de conservación, estamos hablando de que el ser humano existe y está participando en el ecosistema. Es parte y también debe ser considerado como tal. ¿Cómo podemos nosotros, a través de la regeneración, de la restauración, de la valoración de los ecosistemas, cerrar estos círculos? Que la conservación ya no sea un acto de unos pocos, sino que sea un acto para recuperar los ecosistemas y en beneficio a las comunidades locales. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta el mar? Creo que somos los seres humanos cuando queremos desarrollar sin considerar el entorno. Somos nosotros cuando llegamos sin considerarnos parte de un ecosistema. En esa parte considero que seríamos... ¿Entonces nosotros tampoco somos la solución? Podríamos serla si metemos los otros elementos en la ecuación. Hay que recordar que la vida salió del mar, ¿no? Y lo que le estamos devolviendo es muerte. Y al hacerlo, poniendo en peligro la vida, la vida misma. Las personas que llegan en este turismo, en cruceros, simplemente extraen otra vez, ¿no? Pensando en lo extractivista, la belleza del lugar como una experiencia. La consumen con una experiencia. Mientras que la gente que está ahí sí se está dando cuenta de lo que está sucediendo porque hay un desplazamiento, ¿no? O sea, necesitamos perfilar nuestras luchas tomando en cuenta siempre qué está sucediendo esta crisis climática, que creo que es como la ola mayor. Pensar que la crisis climática es un gran tsunami, una ola gigante y que todas las luchas, todas las luchas para hacer del mundo algo más justo sí van a empaparse de ese gran tsunami. Apapalosと思います Me que está enGG crapas Es decir, que aprovechando a esta crisis lindo